Gana Arturo Núñez el debate y pone en su lugar a sus contingentes. Villahermosa, Tabasco, 17 de junio. Ganador indiscutible del debate de este domingo, Arturo Núñez Jiménez, quien se ocupó en ofrecer a los tabasqueños las más importantes propuestas de 190 que ha presentado hasta ahora en sus foros ciudadanos para sacar a Tabasco del estancamiento económico, político y social en que se encuentra, pero también se dio tiempo para contestar a ataques y poner en su lugar a sus contendientes. Al inicio del primer ejercicio democrático de este tipo que organizó en la entidad entre contendientes a la gubernatura, el abanderado de la coalición PRDPT Movimiento Ciudadano criticó fuertemente que, tras 83 años en el poder y de manejar de unos años para acá el presupuesto por habitante más alto del país, el PRI mantiene a Tabasco con indicadores de pobreza por encima del promedio nacional. El candidato de la izquierda se ocupó en ofrecer a los tabasqueños las más importantes propuestas, de un total de 190 que ha presentado hasta ahora en los foros ciudadanos a los que ha convocado, y se dio tiempo para contestar ataques personales. A Gerardo Priego le recordó que fue funcionario de Cedesol con Vicente Fox y colaborador de Manuel Espino en el PAN, y hoy Fox y Espino son entusiastas seguidores de Enrique Peña Nieto. Por eso entiendo tu papel en este debate. Al PRI instalo señaló como representante de los intereses creados que tienen a Tabasco en la deplorable situación en que se encuentra, pues eres la continuidad viva de Andrés Granier y en ese sentido, no vas a poder sacar adelante a Tabasco.